La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guadalupe recibió a jóvenes de la comunidad de San Ignacio, con los que impartieron pláticas de prevención del delito, además de recorridos en las instalaciones de la policía. Rubén Rodríguez Aucedo, director de la corporación, manifestó que las pláticas son parte de los talleres que tendrán una duración de dos meses. Sí, hemos trabajado de la mano en prevención del delito, acorde a lo que nos ha indicado el presidente de trabajar de manera integral con las demás direcciones. Hoy tenemos aquí la visita de alumnos de telesecundaria de la comunidad de San Ignacio, los cuales ya hemos impartido talleres por cerca de dos meses durante la intervención y ahorita hacemos un recorrido con ellos y los trasladamos aquí a la dirección para que conozcan nuestras instalaciones. Las inquietudes de los jóvenes principalmente están enfocadas a las adicciones, los embarazos no deseados y los delitos, pues dijeron no contar con la información suficiente para prevenir este tipo de hechos. Sí, los jóvenes, ahorita su mayor inquietud es la drogadicción, que es lo que no tienen y también algo que se puede dar si no lo prevenen los embarazos prematuros, porque es la edad en la que están muy confusos. Se les trata de fortalecer el conocimiento que ya tienen por la escuela, pero también otra parte en seguridad para que tengan prevención de adicciones y en cuanto a embarazo. Y en cuanto a delincuencia, no se han visto aún afectados en la comunidad que les menciono. Les indicamos lo que son falsas iniciativas, otras de lo que puede llegar a ser la comisión de un delito sin que ellos lo sepan. Resaltó la importancia de que estas instituciones convivan con los jóvenes, ya que se crea la oportunidad de que puedan compartir sus dudas, que en ocasiones difícilmente los padres pueden responder. Yo creo que aprendemos mucho de ellos y ellos toman algo también de nosotros. En materia de prevención es una oportunidad muy grande porque los jóvenes traen inquietudes y a veces está mal que lo comentemos, pero los padres no sabemos responder a sus preguntas de los jóvenes y nos aventuramos a que todos lo saben. Y entonces las dudas que traen ellos o que generan corrigen mucho hasta su disciplina dentro de la escuela. Con imágenes de Iván Barraza, Alejandra Castañeda, Noticieros Televisa.